Agentes de la policía local de Marbella ayudaron este lunes por la mañana a una mujer de 30 años que se encontraba dando a luz a una niña en el interior de su vehículo en compañía de su pareja. Los agentes se encontraron patrullando por la calle Jorge Manrique en el núcleo de San Pedro de Alcántara cuando observaron a un grupo de personas alrededor de un coche en cuyo interior, en el asiento del copiloto, una mujer acababa de ponerse de parto. Mientras llegaba una ambulancia medicalizada del 061, los agentes auxiliaron en el nacimiento y ayudaron al padre, un sirio de 28 años, a sujetar a la recién nacida. Cuando llegaron los servicios sanitarios cortaron el cordón umbilical y tras comprobar que la madre y la hija se encontraban en perfecto estado fueron trasladadas al hospital Costa del Sol en ambulancia.